Un placer saludarlo. Buen día, Tano. Buen día a todos los televidentes. Efectivamente, ayer en horas de la tarde, acercándose la noche ya en la alta montaña Mendocina, 11 efectivos de Gendarmería Nacional estaban cumpliendo con sus funciones, que son propias, aunque las condiciones del tiempo no eran muy favorables. No se había podido hacer, por la intensa lluvia durante el día, la famosa brecha sanitaria que normalmente se hace para el tránsito de ambulancias y demás. Esto ocasionó que en la zona de los Puquios, concretamente, aparentemente, y por el hielo que había en ese momento al costado de la ruta y en la ruta misma, un camión de Gendarmería Nacional se diera vuelta. Afortunadamente, tenemos que decir que solamente un gendarme resultó con heridas leves, pero fue asistido rápidamente, tanto por la gente de Gendarmería Nacional, la gente del SEC, y también participando en la compañía de cazadores de alta montaña 8, que está ubicada en Puente del Inca. Lo importante de esto, y nos llamó la atención, hemos podido ver a un vehículo para transportarse en la nieve, como es un oruga, que lo hizo desde hacía mucho tiempo. Te cuento, debe ser fácil 15 años que no lo vemos a los orugas transitar sobre la nieve, y en esta oportunidad para recuperarlos, a los efectivos de Gendarmería Nacional tuvo que transitar esto. Lógicamente, fueron evaluados allí, y luego trasladados hacia el Hospital de Uspallata. Alrededor de las 22 horas ingresaron al Hospital de Uspallata a todos los efectivos, y una de la mañana ya estaban dados de alta definitiva. Lógicamente, van a seguir en controles por parte de la Sanidad de Gendarmería Nacional. Estos gendarmes pertenecen al Escuadrón 27 Uspallata, con asiento también en aquel sector de Punta de Vacas, donde estaban justamente haciendo el relevo en ese momento. Esto, Tano, es importante recalcarlo para aquellas personas que piensan que porque se ve lindo, porque no hay, avanzan nada más. Te cuento algo importante para que tengan en cuenta. Vehículos que estaban especializados y preparados para poder llegar al lugar, les costó llegar por la cantidad de nieve que en estos momentos se está registrando allí en las cuevas. Se espera para hoy un temporal similar al de ayer. Bueno, Miguel, clarísima la información. Es muy bueno lo que usted dice. Hay que recalcar esto cuando no se puede, no se puede. Más allá de que en este caso estaban habilitados ellos, por supuesto, por la actividad, pero para que muchos tomen conciencia y decir, mira, si no pudieron ellos, ¿para qué forzar muchas veces la situación? Miguel, le agradecemos y estamos en contacto durante la jornada. Si me permite, hago un cierre final. La cantidad de transporte de cargas está superando los 900 camiones en el Valle de Uspallata. Ya las playas de estacionamiento están cubriendo. Recordá que el protocolo establece 980 camiones en el Valle de Uspallata y luego para Luján de Cuyo y todo el resto de los lugares. Lo que significa, hoy se completan las playas de estacionamiento y comienzan a estacionar en lo que es la zona de Luján de Cuyo. Bien, perfecto, Miguel, le agradecemos, muy amable. Le mandamos un abrazo, buena jornada. Igualmente para ustedes, gracias. Hasta luego. Miguel Pelaitay desde Uspallata. Insistimos, no hay lesiones graves en estos gendarmes y bien lo marca Miguel. La playa ya está prácticamente repleta de camiones. Por suerte tendría una ventana mañana y pasado mañana para poder habilitar el paso internacional. Gracias.